No sé quién tiene razón, entre tú y yo Pero las horas pasan y no me hablas ¿Qué truco puedo crear para lograr? Que la distancia se va por ella Te quiero, te adoro, ven por favor Te quiero, me muero, sin ti mi amor Sueña, baila conmigo, sueña Toda la noche, ven, baila Baila conmigo, sueña conmigo Toda la noche Una semana después de comenzar A preparar la trampa sigo igual Me rindo tu ganas, perdóname Estrellas, campanas, ven, bésame Sueña, baila conmigo, sueña Toda la noche, ven, baila Baila conmigo, sueña conmigo Toda la noche, baila Baila conmigo, sueña conmigo Baila conmigo, sueña conmigo Toda la noche Baila conmigo, sueña conmigo, sueña Te quiero, me muero, dame tu amor Sueña, baila conmigo, sueña Toda la noche, ven, baila Baila conmigo, sueña conmigo Toda la noche, sueña Baila conmigo, sueña Toda la noche, ven, baila Baila conmigo, sueña conmigo toda la noche